No tiene audio, ¿eh? Sí, puedes decir lo que quieras Vamos a preparar una piscita para Badí Después de un día de mucho esfuerzo Grabando el intento de un video viral Para la ciudad de Jalapa Orgullo jalapeño La casa de nadie, punta de lanza En la generación y motivación de nuevos talentos Como el de Badín Jacome Un estimado camarógrafo, cameraman, videógrafo, cineasta Que trabaja aquí en la casa de nadie Vamos a preparar una pizza Que es de las que más gustan acá Esto va con champiñón, pimiento No, con manzana, champiñón No, no, no Manzana, pimiento Queso azul Y Badín la pidió con Peperoni Esta es la buena Ay, lleva nuestra La cosa es que tuvimos que esperar Suficiente tiempo para que llegara a 200 grados Temperatura ideal para hacer la pizza 250, mejor aún Sale en friega ¿Cómo ves Badín? ¿Qué te parece? Esa debería de llamarse la pinza ¿Se ve bien, no? De delicatessen De delicatessen, cariño Para que se motive Para que estén de buenas aquí en la casa No, para dentro ¡Jol! ¡El gel! Este es el aguante Aquí está la piscina A ver qué te parece ¿Pues acá la inglesa y la verde porficionado? ¿Qué es eso? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? ¿Esta? ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta!